Regresamos con anunciado, agentes penitenciarios descubrieron a esposa de Reo que intentaba ingresar droga entre sus partes íntimas al penal de Quibra. Vamos a ver. Ocultaba su rostro luego que las agentes del INPE la descubrieran llevando droga entre sus partes íntimas. Paola del Milagro Valencia Madrid pretendía entregar la ilegal sustancia a su esposo Raúl Ortiz Farfán, quien purga nueve años de condena por cometer el delito de robo agravado. Ocurrió el último sábado durante el horario de visitas. La mujer acondicionó el estupefaciente en un globo látex color negro. Sin embargo, cuando pasaba por el área de control, fue descubierta. Paola del Milagro Valencia Madrid ingresaba a visitar a su conviviente, el interno Ortiz Farfán Raúl. Se le intervino en el judículo de revisión corporal, donde como ustedes han podido apreciar, estaba llevando en sus partes íntimas, en la vagina, una bolsa conteniendo supuestamente marihuana. El director del centro penitenciario, Amador Alfaro Bellodas, advirtió que la detenida sería recluida en el penal de mujeres de Suyana, tras cometer el delito contra la administración pública de esta institución penitenciaria. Por supuesto que no, es un delito y supuestamente se le va a internar al establecimiento penal de Suyana. Tras su detención, fueron los agentes de la comisaría del asentamiento humano Tacalá quienes realizaron las diligencias correspondientes, mientras el Ministerio Público, hasta el cierre de esta edición, evaluaba su situación legal.